Ya estamos a medio camino Let's go Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja por fin Nos tomamos un pequeño descanso pero ya estamos de regreso Y de verdad muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron preguntando Que donde andábamos, que si estábamos bien Les vamos a contar toda la chisma aquí en el video Y ahorita vamos camino a una nueva aventura Y estamos los dos muy emocionados Llegando a San Luis Potosí Ayatito, ¿estás emocionado de que vas a conocer un nuevo lugar? Sí, para comprar Tu imán, por recolección del refri Ya estamos a medio camino de la carretera Pero ahorita está un tramo en construcción Y nos tienen aquí detenidos Ahorita vamos a un lugar al que yo ya fui Fui una vez cuando estaba en la universidad Y tengo muy buenos recuerdos con mis amigos en ese lugar Y la verdad es que tengo bastante tiempo queriendo llevar a Hayato ahí Así que espero que le guste Sí, de verdad desde que llegamos aquí Tiene tres años que quiero llevar a Hayato Y ya por fin, hoy es el día Así que espero que te guste Es un lugar muy bonito Y diferente Y muy cerca Y muy cerca Solo tres horas de Tampico Ajá Amigos, vamos llegando a nuestra habitación Amigos, vamos llegando a nuestra habitación Yéy Haznos un tour Hayatito Tengo un tour Tenemos una pared color rosa Dos camas Pero vamos a dormir juntitos ahí, ¿verdad? Sí, es más grande Sí, sí Y sí Sí, ya Hay un sofá Para descansar Ajá Guau Tenemos vista a las montañas Sí Guau Qué bonito Guau Ciudad Sí, es una ciudad Pensé que era un pueblo Ajá Muy, muy chiquito Es que el centro sí se ve así El centro de Gilitla Yo creo que vamos a ir mañana Amigos, este hotel se llama Paraíso Encantado Y está aquí en Gilitla Y ahorita acabo de ver en la recepción Que el presidente de México Vino aquí y se hospedó en este lugar Guau Y el plan del día de hoy es ir al jardín Que hay aquí en Gilitla Es muy, muy, muy famoso Y Hayato, pues es la primera vez que va a ir Yo como les contaba cuando veníamos en camino Pues esta es la segunda vez que vengo a Gilitla Cuando estaba en la universidad Vine con un grupo de amigos Y tengo muy buenos recuerdos aquí Así que estoy emocionada de mostrarle a Hayato Gilitla Así que Hayato, ¿estás listo? Sí, vamos Listo para ir a explorar Let's go Ya vamos a entrar al jardín de Edward James Muy famoso de por aquí Hayato ya está tomando sus fotos ¿Qué tal Hayato? ¿Estás emocionado? Sí, muy diferente, ¿no? Sí, es muy, muy diferente Yo creo que nunca has visto algo así Es la primera vez que estoy en San Luis de Cotos Amigos, vamos regresando del jardín Creo que se llama el jardín encantado de Edward James La verdad nos cansamos un montón Fueron muchas subidas y bajaditas Este, ha cambiado muchísimo Yo me acuerdo cuando vine con mis amigos Que era todo como muy libre Podías ver todo el jardín sin guía Y te ibas así como caminando por todos los laberintos que hay Y al final te metías a nadar a la cascada Y ya la cascada es como propiedad privada Está aparte Nada más puedes ir con guía No te puedes subir a las figuras No sé qué Ha cambiado mucho Y es por seguridad Lo entiendo Pero, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí Interesante Sí, como que es muy diferente, ¿no? Muy diferente Ajá James También yo quiero comprar un jardín muy grande ¿Dónde? No sé ¿Está bien? Hayato, primero tenemos que tener mucho dinero Mira, primero ahorramos Y después vemos en dónde compramos un jardín 100 pesos Sí, ahorita estamos aquí disfrutando del paisaje Empezó a llover Justo a tiempo terminamos como de ver todo el recorrido Y yo creo que ahorita vamos a descansar Y a comer guapitas Se llama Hokan-su Sí, en Corea le dicen Hokans ¿En español también Hokansu? No existe ¿Facciones o descansar? Yo siento que en México no existe una palabra Pero es descansar en el hotel Ok Es muy largo Descansar en el hotel Oscantar Oscantar Hotel y descansar oscantar Oscantar Yo invento una palabra Oscanso Vamos a oscansar en el hotel Oigan amigos Y pues queremos darles una pequeña explicación De por qué hemos estado tan ausentes Esta vez nos ausentamos Tres meses en el canal de Youtube ¿Tres meses? Sí Y se nos fue el tiempo volando La verdad es que no ha pasado en sí nada malo Entonces no se preocupen La verdad solo hemos tenido mucho trabajo Como por ahí de mayo Después del viaje a Cancún Que era por mi cumpleaños Después de ese viaje regresamos Y ha sido trabajo, 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 trabajo Sí, ocupados Hemos estado muy muy ocupados Con mucho trabajo afortunadamente Y por eso no habíamos tenido tiempo de hacer nada Aparte de estar sentados en frente de las computadoras Y pues sí, por eso nos ausentamos La verdad es que nunca pensamos que nos paramos a tardar tres meses En regresar a Youtube Ya tres meses Ah, qué miedo La vida adulta se va volando Bertania, fuiste a Washington Ah, bueno Hemos estado muy ocupados, sí Pero me fui a Washington a ver a Ayu Mi cantante favorita Yo amo a Ayu Desde que soy doramaníaca 15 años fan de ella Ya tengo 15 años de ser su fan Y por fin La pude ir a ver en Washington Entonces para mí fue así como Wow, lo mejor Le subí todo un vlog de esa experiencia En mi canal de Youtube Creo que en todas mis redes sociales Hablé demasiado del concierto de Ayu Pero estaba muy emocionada Sí, sí Fuera de trabajar Creo que esa es la única actividad divertida Que he hecho en los últimos meses Pero otro lado Después del viaje a Cancún Primero pasó el problema de agua en Tampico Ajá Yo creo que en otras ciudades Creo que también En México Hemos pasado un problema de agua Agua muy muy sucia O de no haber agua Ajá Sí Pero después como mi cara ahora Como salen muchos acnes Pero primero yo pensé Es problema de El agua Agua O tal vez El sol En Cancún Nos asolíamos mucho Sí, sí Tal vez El mar Sí, el mar Ajá Otro día Pasaban los días Otro día Otro día Igual Entonces yo pensé Sí, ya Esto es por agua Y después Y después me duele En mayo Regresando de Cancún Hayato empezó a tener acné Yo creo que sí es por el agua sucia también Y luego Exactamente me acuerdo Qué día fue Hayato Fue el día del padre Un año En julio Yo creo que sí fue eso No sé Él lo niega Pero yo creo que sí Porque Hayato tiene la maña De que cuando está trabajando en la computadora Se pone a Prim en las piernas Y Prim pesa 10 kilos Y ella deja caer todo su pequeño cuerpecito Así En Hayato Y se duerme encima de él Pero con unos ronquidos O sea, está ronque y ronque De lo profundamente dormida que está En las piernas de él Y son 10 kilos Y Hayato pasa horas en frente de la computadora Trabajando Entonces Prim pasa horas encima de su pierna Entonces recuerdo muy bien Que era el día del padre Hayato me dijo Tania me duele la pierna Me dio un calambre Porque tenía Prima ahí arriba En la pierna Y de repente Pues nos fuimos a dormir Y al día siguiente No se le quitaba el calambre Y no se le quitaba el calambre Y lo tuve que llevar al doctor Y el doctor nos explicó Que se había lastimado Un ligamento Y que una de las posibles causas Era tener mucho peso en las piernas Y yo Prim Prim O sea, que más puede ser que Prim Entonces se lastimó una pierna En Hayato Por culpa de Prim Yo insisto Aunque él dice que no Él no la quiere culpar Así inocente, gordita Pues no lo hizo a propósito Pero 10 kilos en la pierna Así de que aquí Prim así recargada Pues sí, es mucho Sí te lastimó Hayato Tal vez por Pero tal vez por La comida Comidas Como vitaminas De hecho El doctor le dijo Que le hacía falta Vitamina B Y estuvo tomando Vitamina B Y también Le inyectamos Vitamina B ¿Dos meses? Y fue un drama Y fue un drama Amigos Que fue un drama O sea, este hombre Se enferma Y ahí ando yo Como mamá Con niño chiquito De que vamos a ir al doctor Y te vas a inyectar Y te vas a tomar Tus medicinas Porque primera vez Me dolía Muchísimo Es que lo inyectaron La vedoyecta Amigos Y duele un montón Muchísimo Muchísimo Entonces ya Drama Entonces ya no quiero Inyectarme Dos veces Pero se inyectó Las dos veces Y también lo llevé Al quiropráctico Sí, quiropráctico También Que le pusieron Como unas descargas En la pierna Para que Pues el músculo Y los nervios Por dentro Pues reaccionaran Te ayudó un poquito El quiropráctico Pero sí nos preocupa Que ya pasaron meses Y todavía siente Como el calambrito En la pierna Que el doctor nos dijo Que iba a tomar meses Entonces Se supone que es normal Pero pues sí Nos preocupa Nos preocupa mucho Y de hecho Hayato es todo Un poco mal de salud La verdad Y por eso Aparte de Todo el trabajo Que hacemos siempre Porque recuerden Que tenemos Cada uno su trabajo Y pues ya Hayato al final del día Tenía tanto cansancio Estaba tan cansado De estar trabajando Que ya no teníamos Energía de hacer videos Por eso también Nos ausentamos un poquito Mucho trabajo Hayato con el cuerpo Muy débil Que ya se ha estado Mejorando un poco La verdad Ya lo veo yo Con un poco más de energía Pero si lo ven Un poquito desganado En el video Pues es eso O sea Anda él como Su cuerpo muy débil Como muy cansado Por eso vinimos aquí Sí Para relajarnos Os cantar Os cantar Y es un lugar Muy cerquita De Tampico Está a tres horas Así que Una escapadita De fin de semana Excelente Creo que desde Monterrey Desde Ciudad de México Desde Guadalajara ¿Está cerca? Está muy lejos Y estamos muy contentos De estar de regreso En YouTube Las siguientes semanas Vamos a tener Varias actividades Interesantes Que les estaremos Mostrando aquí En los vlogs Así que Ya regresamos Y esperemos que Que nos sigan Siguiendo y apoyando En este canal Durante tres meses Creo que ustedes También Estaban Como vacaciones Ah si es cierto ¿No? Dos o tres meses Más o menos Ajá A mí me gusta mucho Estar ocupada Es bueno para la mente Y es bueno para el cuerpo Estar ocupada Amigos Ya hemos venido A cenar Al restaurante Que está aquí en el hotel Se llama El Papa en Huasteca ¿Qué quieres comer Hayatito? Sesina Sesina Muy titito De la Huasteca Yes ¡Halú! ¡Halú! Y Totapos Somos fans De los Totapos Sobre todo Hayat ¿No picantes? Nada ¿En serio? Hay poquito picante Sí No picó Sí Un poquito picante Amigos Ya llegó la comida Pedimos cada uno Entomatadas con sesina Así que Buen provecho Hayatito Buen provechito Amigos Hayatito tiene un nuevo amiguito Le está pidiendo Que por favor Le dé entomatado Pero visto No le gustan las fotos No puedo Ay güey Entomete eso Está muy gorda Está gordito No le des entomatada No, no, no Son tuyas Por favor Denme un poquito De entomatada Señorita Jovencito Soy una buena gatita Por favor Borcha Ya le dijo borcha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disfrutando de Sotep Disfrutando de Sotep Que hay un columpio Amigos Justo Nos metimos a la recámara Ya para dormir Y se vino Un aguacero No sé si alcancen a escuchar Lo fuerte Que está cayendo el agua Y hay un montón de truenos también Buenas noches Gilitla La próxima mañana El clima Bueno Qué bonito Tania Anoche Había una fiesta Hasta tuvieron Fuegos artificiales Sí Creo que Cumpleaños Felicidades Hoy se puso Una playera De Tania Y Hayato Promoción Promoción Algo Algo Pero Desayuno Está rico Qué bonita Esos son muñequitos típicos De México Ya llegó Mi frotita Y mi café Hayato pidió bocolitos Ahorita llega Ya llegaron Los bocolitos De cecido De Hayato Aprovecho Se ven muy buenos Amigos Ya hicimos Checkout De nuestro hotel Y vamos Rumbo al centro De Gilitla Explorar Gilitla es un pueblito Mágico Hemos visitado Ya muchos pueblitos Mágicos ¿Cuáles hemos visitado? Creo que Batopilas Ajá Batopilas Cholula Atlixco Ajá Santiago En Monterrey Monterrey También fuimos A Taxco A Taxco Ajá El segundo El segundo es Batopilas Me gustó mucho Se me hizo muy original Tlaquepaque también Tlaquepaque también Es muy bonito Atrizco También Atrizco también Todos están bonitos Sí, sí La verdad Entonces a ver qué tal ahorita Gilitla Amigos Está súper en subidita Lola justo Vas manejando En una montaña rusa Mario Kart Mario Kart Ya llegamos Al centro De Gilitla Qué bonito Muy colorido ¿Te gusta? Sí Vamos a comprar Tu imán Tu imán Sí Hayato ya anda Tomando sus fotos Y ya llegamos aquí A la catedral En la placita principal De Gilitla Vean qué bonita Esta calle Hayato yo creo que Aquí vamos a poder Encontrar tu imán Sí Creo que sí Parece que Hayato Ya ha encontrado Su imán Esto también James Ajá Todo lo del jardín Este fue El imán ganador Mira, mira, mira Ah Qué petatito Ahí va Hayato Por su foto En su salita Para despedirnos De Gilitla Hemos venido A comer Nuestras últimas Enchiladas Con cecina Muy típicas De la huasteca Estamos en un restaurantito Muy bonito Que encontramos Con una terraza Que tiene vista Desde pueblito Y se ve muy lindo Todo Y ya llegó El súper plato gigante Buen provecho Amigos Y eso fue todo Por nuestro paseo En Gilitla Ya vamos camino A nuestra casita ¿Te gustó Gilitla? Sí, sí Muy bonito Agua limpia Ah, sí En Tópico Tenemos el problema De que el agua Sale amarilla Por algún motivo Pero bueno Esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Por favor no olviden Regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Y suscribirse aquí abajito Para que YouTube Les informe Cada que subamos Un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!